La Google Glass sin duda es un camino muy interesante, porque es que Google te brinde la oportunidad de poder desarrollar tecnología que parece como del futuro, de hecho todavía no está para el mercado y nosotros ya las tenemos aquí, las podemos probar. Debes de hacer lo que el corazón te lata y eso es justo lo que creo que acabé haciendo, yo desde pequeño siempre he estado involucrado en la tecnología y me dio por buscar en el diccionario japonés y entonces encontré la palabra kibo, que kibo significa esperanza y sin duda creo que es algo que personaliza bastante lo que pasa en esta empresa. Desarrollamos ideas, porque creo que eso lo incluye todo, si una empresa ya tiene su idea, nosotros podemos mejorarla, cuando tiene un problema nosotros podemos buscarle solución a ese problema, y si no hay producto, no hay nada y lo único que hay es una idea y una ilusión, nosotros nos encargamos de construirla, montarla y lanzarla. Ese conjunto de aplicaciones para niños autistas que ya cuenta con más de 10.000 usuarios registrados y desde todo el mundo, en ese proyecto justamente nos dedicamos a desarrollar aplicaciones muy específicas que tratan ciertos sectores específicos del autismo. Construcción web, por decirlo de alguna forma, pero también lo que es software a medida, entonces estamos muy especializados en software financiero, en todo el tema antifraude online. Desde Kibo Studios lo que queremos es empezar a lanzar proyectos que sean nuestros.